Sería bueno que Diosdado explicara de dónde sale el dinero restante que él dice que nosotros le estamos adeudando. Una vez vinieron ellos aquí y otra vez tuvo que ir el ministro allá. Lo que pasa es que no han llegado a acuerdos. Cada quien ve las cosas desde un punto de vista diferente y la enfrenta desde un punto de vista diferente. El presidente de Venezuela lo único que está haciendo es distracción desde otro punto de vista. Son muchas las personas que hoy en día están desaparecidas y a eso hay que darles respuesta. Con Fiordaliza Peguero, exdiputada, pasa del PRD al PLD, vamos a hablar largo y tendido sobre temas de Estado. Y de inmediato el tema obligado es el de Venezuela, que por cierto, al menos al momento de la filmación de este capítulo, Eric Prince, el CEO de Blackwater Academy, colgó un minutero ahí de cuenta regresiva, indicando que ya faltaba X cantidad de tiempo corriendo en tiempo real para que la situación de Venezuela cambiara. Pero, Fiordaliza, me cuentas que en San Pedro te conocen como Hillary. Como Hillary, sí. Hillary. Y tu nombre político es Hillary. Hillary, exacto. A nivel de diputada es Hillary Peguero. Hillary Peguero. Perfecto. Hillary, la respuesta que ha dado hasta ahora el presidente Luis Abinader a estos ataques de Diosdado Cabello, ¿te parecen las adecuadas, quizás un poco exageradas, o debió ser más contundente? Mira, creo que el presidente Luis Abinader con relación a responderle a Diosdado no debió responderle porque se estaría igualando a Diosdado. Y es un presidente, es un hombre de Estado, donde debió responderle el ministro de Economía, puesto que aunque Diosdado quiso provocar al presidente Luis Abinader acusándolo directamente de que pague deuda, que todos sabemos que sí existe una deuda, que aunque esa deuda fue del 2015, es una deuda estatal, y por ende le corresponde al Estado, no se puede pagar porque ellos tienen cuentas bloqueadas. Y hasta que Venezuela no resuelva sus problemas de su cuenta bloqueada, ¿por dónde se hacen las transferencias? Porque los pagos se hacen vía transferencia. Además, nosotros sabemos que el ministro de Economía se ha sentado, ha intentado sentarse varias veces para resolver y llegar a un acuerdo con el pago. Y ha sido imposible llegar a acuerdos. Es decir, si nosotros como dominicanos no hemos pagado esa deuda, que obvio que la tenemos que pagar porque fue contraída por el Estado dominicano, es porque Venezuela ahora mismo no está en condiciones de recibir pagos. Ok, tú estás dando aquí en primicia para toda la audiencia de Impolíticamente Correcto y del país, que la razón por la cual, esto es grave, voy, la razón por la cual República Dominicana aún tiene esa deuda, según tú planteas, no es porque el presidente Luis Abinader no haya decidido darle continuidad de Estado y honrar el pago, sino que hay un tema burocrático que tiene que ver con el hecho de que Venezuela actualmente, fruto de las sanciones, tiene los pagos bloqueados. Bloqueados. Claro. Es bueno destacar que Diosdado está diciendo que nosotros le debemos 350 y tanto de millones de pesos. De dólares. De dólares, donde solo le debemos 214 punto y tanto de millones de dólares. Es decir, que sería bueno que Diosdado explicara de dónde sale el dinero restante que él dice que nosotros le estamos adeudando. Algo también que es bueno destacar, que esa deuda, el compromiso de pago fue en 25 años. Todavía no se ha cumplido el plazo. En el 2015 nosotros pagamos cuatro mil y pico de millones de dólares a Venezuela, lo que significa que nosotros quedamos a deber muy poca cantidad de dinero y que todavía ese contrato, ese acuerdo no se ha cumplido para Diosdado venir a estar queriendo hacer exigencia. O sea, que es, ojo, es bueno destacar que lo que está tratando de hacer Venezuela con Diosdado es desviar el tema. Porque en vez de ello hablar de deudas, lo que tienen es que hablar de actas electorales. Ese es el tema que Diosdado, que Venezuela debe de estar tratando en estos momentos, porque es un gobierno ilegítimo. Espérate, porque aquí hay otro punto también que tenemos que aclarar. Rusia y China tienen acuerdos con Venezuela y esos acuerdos de comercio principalmente fluyen. Pero fluyen porque tanto China como Rusia han establecido un mecanismo de pago autónomo que, aunque es incipiente, garantiza los pagos entre ellos y países afines. Es decir, precisamente a raíz de las sanciones a Rusia, este país se vio obligado a pensar en otra forma o mecanismo de pago. Y China ha ayudado bastante en ese sentido porque al no oponerse a esa propuesta rusa, imagina tú si el si el mercado más grande del mundo te dice a ti no hay problema, yo entro en esa. O sea, ya tú estás garantizando que cientos de millones de personas, por así decir, estás garantizando tener acceso a ese mercado. Es bueno aclarar eso, porque de repente la gente que escucha dirá, bueno, pero China y Rusia hacen negocio con Venezuela. Sí, hacen negocio, pero tienen un mecanismo de pago autónomo. Exacto. Hay que ver qué mecanismo de pago tienen ellos o qué intercambio. ¿Por qué vía es el pago? Si es algún intercambio de productos o algo por el estilo. Bueno, ellos tienen un mecanismo que tiene que ver con la convertibilidad de las divisas. Es un mecanismo muy similar al que se usaba en el mundo occidental en la década de los 20, en donde cada país se regía por el patrón oro, pero se regía por el patrón oro de cara a un valor del oro interno. Es decir, el oro no tenía un valor fijo. En Bretton Woods es que se fija eso de, bueno, aquí la única moneda que va a estar amparada en el oro es el dólar. Y lo hará a razón de, me parece que era 37 dólares una onza de oro, un asunto así. O sea, solamente Estados Unidos puede regir eso. Los demás países lo que van a tener es su moneda respaldada en el dólar. O sea, o en el patrón oro específico de Estados Unidos, en Bretton Woods. O sea, me parece que es algo similar a lo que reinó en el mundo occidental en la década del 20. Ya. Entonces, seguimos con Dios dado, porque me parece muy interesante de cara a la audiencia todo esto que estás planteando, porque, caramba, yo mismo decía, bueno, de repente Luis Sabinader, y también se puede comprender, decidió no priorizar esa deuda. Pero no fue ese el caso. Porque es que de él, del presidente no querer priorizar esa deuda, no hubiesen existido reuniones para llegar a acuerdos. Y tanto, se me olvidó el nombre del ministro de Economía, tanto el ministro de Economía como ellos, como el ministro de allá, vinieron, una vez vinieron ellos aquí y otra vez tuvo que ir el ministro allá. Lo que pasa es que no han llegado a acuerdos y no ha habido forma de cómo pagar, porque no es en maletas que se cargue el dinero, es vía una transferencia. Y si no tienen por dónde, no tienen dónde caer la transferencia, no hay forma de que se pueda hacer el pago. El tema de Venezuela puede de alguna manera... Pero como tú dijiste al principio, qué bueno que estamos en cuentas regresivas y solo faltan siete días para que pueda llegar... No lo dejen seis. ...pueda llegar una luz a Venezuela. Todos estamos esperanzados en que de verdad llegue esa luz a Venezuela. Yo no sé qué va a pasar, pero debo confesarte que a simple vista el gobierno de Nicolás Maduro no evoque simpatía. También me da grima, me da grima la idea de que se haya arribado a un punto en el cual se use la fuerza con el consentimiento de todo el mundo o del mundo que observa para sacar a un gobierno. O sea, yo no quiero victimizar a Nicolás Maduro, sino que... Mira, Anedi, lo que sí nosotros tenemos que defender, no importa cuáles sean los mecanismos a utilizar, es la voluntad del pueblo. Eso es algo que no se puede violentar. Y en Venezuela se ha violentado la voluntad del pueblo. Y son muchas las personas que hoy en día han sido maltratadas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Son muchas las personas que hoy en día están teniendo trauma psicológico. Son muchas las personas que hoy en día están desaparecidas. Y a eso hay que darle respuesta. Edmundo González Urrutia ya no está en Venezuela, está en España. Está exiliado. Casualmente, el mismo día que él hizo escala en República Dominicana para continuar su vuelo hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Ibérica, ese mismo día Anthony Blinken estuvo en República Dominicana. Ahora bien, ¿tú te sumas a las críticas que se han hecho o quienes han criticado a Urrutia por salir de Venezuela? No, no es que yo entiendo que su motivo tendrá. Tiene el motivo más importante y definitivo que es preservar el bien supremo del universo. Claro, que es la vida. ¿Sabes cuál es el bien? Bueno, ya lo dijiste. La vida. Su vida, pero en este caso haciendo un énfasis en el concepto de vida humana. O sea, la vida humana en particular de Edmundo González Urrutia, él lo entendió con su justa razón que estaba en peligro. Y él salió preservando su vida. Yo siento que eso no puede ser bajo ningún aspecto criticable. No, claro que no. No se debió criticar. Él sabe hasta dónde arriesgarse. Y aunque hay otros, como tenemos nuestra vice, que yo digo que deben de existir más María Corina, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que ha demostrado tanta gallardía y tanto amor y pasión por su gente. Pero cada quien ve las cosas desde un punto de vista diferente y la enfrenta desde un punto de vista diferente. Es decir, Edmundo y María Corina son dos personas diferentes y que ven la vida desde una perspectiva diferente. Ahora, ella, por lo menos a ese segundo, sigue en Venezuela. Yo, honestamente, no imagino que ellos sean tan desatinados como para intentar ponerle un dedo encima a ella. No, yo creo que jamás. Esa sería la gota que rebosaría la copa y ellos no son tan tontos. Yo entiendo que si alguien está seguro es ella. Ahora, ¿quiénes han sido maltratados? Su gente. Pero si hay alguien seguro es ella. Nadie va a intentar contra su vida. Ahora, ¿no te parece jocoso la manera en que se dirige ahora Nicolás Maduro a Edmundo González Urrutia tras él salir del país diciendo que qué bueno por el bien de Venezuela y hablando, si se quiere, hasta en términos respetuosos de Edmundo. Esto tras en reiteradas ocasiones llamarle cobarde. Mira, es que ahora mismo el presidente de Venezuela lo único que está haciendo es distracción desde otro punto de vista. Él sabe bien que no le queda otro camino que enfrentar su realidad y es que él es un usurpador y ahora mismo anda buscando todos los medios de evadir su responsabilidad que tiene por tener un gobierno ilegítimo, como te dije. Ahora, curiosamente, Diosdado Cabello hace estas declaraciones a República Dominicana pocos días después de ser nombrado ministro de Interior. Entonces, uno no sabe si entre ese nombramiento y esas declaraciones hay algo que tiene que ver con lo que siempre se ha dicho y es el poder real que tiene Diosdado Cabello en Venezuela. Nunca podrá tener más poder de lo que tiene el presidente Luis Abinader. No, 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 no. Prefiero en comparación al propio Nicolás Maduro. Claro, claro. A Nicolás Maduro. Mira, es que Diosdado Cabello es un emisario de Nicolás Maduro. Y aquí lo que se está jugando a la distracción es para que hoy, de seguro, o mañana, Diosdado Cabello va a responderle al presidente Luis Abinader. Y eso se va a convertir en un boomerang. Y quiera Dios que ya el presidente Luis Abinader no vuelva y le responda, porque lo que realmente importa es que se respete la voluntad de los venezolanos. Lo que realmente importa es que se respete la integridad y la vida de los venezolanos. Y esa es la tensión que debe de tener Venezuela a nivel mundial. No que si le deben o no le deben, porque de igual manera se le va a pagar cuando ellos resuelvan su problema. Entonces, lo grave aquí no es la deuda. Lo grave es que se respete la voluntad y la vida de la gente en Venezuela. Ok, vamos a ver. Precisamente de Venezuela está llegando gente venezolana, o sea, República Dominicana. Y, por ejemplo, recientemente el ministro de Educación señaló que en nuestro país tenemos 40 etnias presencia aquí y que curiosamente parece ser que nosotros nos fijamos solamente en los haitianos. ¿Tu reacción a ese comentario? Mira, no sé si es que el ministro de Educación tiene algún colegio privado, no sé si es que él vive en Kepler, pero en República Dominicana no vive. Porque yo creo que él me diga cuáles son esas 40 nacionalidades que están ocupando las aulas de nuestros niños. Porque algún coreano, algún chino, algún ruso que vive aquí, de seguro, que no ocupa las aulas de nuestras escuelas, están en colegio privado dándole beneficio al país. Y de ser así, nos gustaría que estuvieran ocupando nuestras aulas, porque esas personas aportan a nuestra cultura. La triste realidad que tenemos nosotros en nuestro país, que los cupos de nuestros niños dominicanos están siendo ocupados por los nacionales haitianos. Contribuyendo esto a un deterioro en la economía de nuestro país, contribuyendo esto a que se siga teniendo una mala calidad de vida en nuestros ciudadanos. Porque ellos tienen que sacar de su presupuesto aquellos padres que les interesa una buena educación a sus hijos, el progreso de sus hijos. Tienen que ir a pagar un colegio privado para que sus hijos no se queden sin educación. Y eso no es justo, porque nuestra constitución dice que se debe garantizar la educación para nuestros niños. Entonces, es lamentable, yo soy de la que creo, que se debe de utilizar un sistema, Neudi, de que vamos a abrir la inscripción para nuestros niños. Y cuando ya todos nuestros niños estén inscritos, si hay cupos para otros, vamos a darle cupos a otros. Y que yo no tendría ningún problema, pero nosotros no podemos sacarnos la comida de la boca para dársela a otro. Porque nadie lleva comida a los niños del vecino teniendo sus hijos hambre. Eso no es cierto. Y acabo de ver, ahora que tú comentas todo esto, acabo de ver unos videos en las redes sociales que me parecen muy interesantes. De afroamericanos protestando en espacios públicos en Estados Unidos sobre la presencia de los vecinos allá y señalando el comportamiento de los vecinos. Hay uno que, por ejemplo, habla de que los vecinos agarran patos, los degollan delante de ellos, etc. Anendi, ¿por qué tú no mencionas los vecinos quiénes? Porque hay un tema ahí con la estructura del Big Boss, ¿sabes? El que maneja esto. Me refiero al algoritmo como tal. Pero bueno, voy. Entonces, oye, oye, escucha esto. Entonces, este afroamericano está acusando al panafricanismo, que es una especie como de ideología que habla de la unión de los pueblos de África, acusándolo de meter algo con lo que los afroamericanos no están de acuerdo. ¿Y con qué es eso? Considerar que los vecinos, en términos filogenéticos, según él, estén emparentados con los afroamericanos. Ellos dicen que no. Y lo que sustentan es básicamente el comportamiento, o sea, el comportamiento del vecino. Son culturas diferentes. Entonces, él dice, ¿sabes lo que dice? Por eso es que ninguna parte los quieren. Todo lo destruye. Oye, oye, oye. Por eso es que los dominicanos no los quieren. Y me parece fascinante que un afroamericano haya podido hacer esa, haya podido tener ese grado de diferencia y se diga, no, pero espérate, tal vez venimos de África, pero nosotros, afroamericanos, no podemos estar emparentados con esto. O sea, pero eso no lo digo yo, eso lo dice un afroamericano. Que ellos tengan alguna similitud y exista algún tipo de parentesco. Lo que pasa es que las culturas son diferentes. Aquella gente tienen cultura diferente. Y de verdad que los haitianos son personas que no construyen, sino que destruyen. Y esa es su cultura. Siempre será más fácil en todo contexto, en todo ámbito, destruir que construir. De hecho, el proceso de construir lo que sea requiere una serie de variables humanas o de facultades humanas que el simple hecho de tú aglutinarlas ya marca la diferencia. Para destruir, tú no necesitas facultad alguna. Para destruir, lo único que tú necesitas es, por ejemplo, me paro ahora y agarro, qué sé yo, me lanzo sobre esta mesa y posiblemente se rompa en dos. Ya eso es todo. Ahí no hay más allá del absurdo coraje del momento. Pero construir es algo enteramente más complejo. Cuesta, dedicación, esfuerzo, coraje, valentía. Son muchas las cosas que cuesta construir. De verdad que sí. Te vas de un partido que pasa por un proceso de desgaste, de adicción y que llega a rozar entre que si mayoritario, minoritario, te vas al PLD. ¿Correcto? Sí. Pero el PLD a simple vista está pasando también por un proceso de debacle que no se está advirtiendo, pero si no dan un giro drástico, van a caer en la franja del 5%. Humanamente, ¿cómo te sientes? Mira, yo me siento genial, de verdad que sí, mejor decisión. ¿Tú no sientes que te fuiste de Guatemala para Guatepeor? Mira, yo cumplí una misión en el PLD y vine al PLD y no me arrepiento de haber venido al PLD porque aunque no gané, demostré que aún cambié de partido, saqué la misma cantidad de votos. Es decir, hay un liderazgo en Hillary que es innato de ella y lo que pasa con el PLD va a depender del Congreso. Tenemos que hablar de un PLD con un antes y un después del Congreso. Vamos a esperar, todo va a depender de cómo nosotros terminemos en este Congreso y yo entiendo que estamos trabajando para salir airoso de este Congreso. Y el PLD no es la primera vez que llega a un 10% y ha sabido levantarse y ha sabido volver a ocupar la primera posición. Esta no puede ser la excepción. El PLD, si quiere, sabe cómo hacerlo. Ahora, si quiere, sabe cómo hacerlo. Bueno, gracias Fiordaliza Peguero y Hillary Peguero por estar acá compartiendo tus impresiones y estos datos súper interesantes sobre el tema o el detrás de cámara de la petición de pago del cobrador, no Roques Payá, sino el cobrador Diosdado Cabello. Gracias a ti, Aneudi, por la invitación y antes de despedirme de este programa, quiero decir que hoy se celebra el Día Nacional de la Prevención del Suicidio y nosotros estamos envueltos en este país en muchas reformas, en muchos temas y le estamos dando un poco de lado a lo que es la salud mental. Y es bueno que en el día de hoy se reflexione, que el gobierno, que el Poder Ejecutivo pueda reflexionar de lo importante que es prestarle atención a lo que es la salud mental en nuestro país, país que tenía una tasa en el 2019 de suicidio de un 6% y hoy la tenemos en un 18%. Bueno, gracias a ustedes también por estar hasta la parte final de esta conversación. Suscríbanse si no lo han hecho, comenten, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.